El día de hoy te traigo un monitor gamer portátil que te va a ser bastante útil si tú tienes un setup o quieres expandirlo. Estamos hablando de un monitor gamer que es calidad-precio. Dentro de este monitor podemos encontrar una resolución de 1080 Full HD con una frecuencia de actualización de 60 GHz. Bastante bueno para lo que cuesta. Dentro del paquete y de todo lo que nos viene, nos viene el monitor muy bien empacado. Ese es algo que se agradece muchas veces. No se tiene ese cuidado. Y dentro de la caja misma podemos encontrar un cable de conexión para corriente, un cable tipo CA tipo CB2 para conectar celular, un cargador y también podemos encontrar el cable mini HDMI a HDMI. También podemos encontrar un pequeño manual sobre cómo utilizar nuestro monitor. El monitor dice que puede ser utilizado para PlayStation, Nintendo Switch y Xbox. Y también del otro lado de la caja nos indica que puede ser utilizado para PC, Mac o inclusive un celular. En este caso lo vamos a probar. Lo primero que tenemos que analizar es cómo viene nuestro monitor. En este caso el monitor viene con este pequeño plástico que nos ayuda a recubrir y evitar rañones durante el transporte, algo que se agradece bastante. Podemos encontrar que también tiene una pequeña funda protectora y en los laterales encontramos los botones para subir y bajar el volumen, la entrada de audífonos. Y del otro lado también tenemos el mini HDMI para conectar nuestros equipos y nuestro cable de corriente eléctrica. De la funda protectora no queda mucho que decir, más que es un material bastante resistente y me gustó mucho porque tiene una superficie antideslizante o antiderrapante como ustedes la conozcan. Lo cual es bastante bueno para cuando nosotros queramos acomodar nuestro monitor de una u otra manera en nuestro cero. Hay que tomar en cuenta que la funda es un poco nueva, o más bien es nueva, lo cual nos costará un poquito de trabajo llegar a acomodar nuestra pantalla a manera a la que nosotros queramos. Para conectar el monitor nos viene un cable bastante largo, yo diría que es aproximadamente de unos 2 metros, suficiente tenemos como para conectarlo a un enchufe. Una vez conectado, el monitor en automático empezará a encender e iniciará una calibración de colores para ver si no hay un píxel muerto o hay algún error dentro del mismo monitor. Algo que yo les recomiendo es que dejen que haga esta prueba, así pueden verificar si no viene dañado su monitor. Y bueno, comenzamos con las pruebas y yo me fui primero por la PC. Sinceramente trabajar en una laptop es algo difícil, entonces este monitor ayuda bastante y la resolución es bastante buena y bastante fluida. Por cierto, una prueba de audio. Cabe recalcar, y se los digo de una vez, que el audio es bastante bueno para el precio que nos está ofreciendo. Yo ya también lo probé jugando y créanme, es algo bastante bueno, al menos para tener portátil. Yo conecté mi Nintendo Switch y el audio y la fluidez que tiene el monitor es bastante buena y no te puedes quejar al precio que te están ofreciendo. Toma cuenta que es un monitor bastante económico y es portátil. Entonces, a las características y a lo que te está ofreciendo por el precio al que se te está vendiendo, en mi opinión, es algo bastante bueno. Créanme, si ustedes tienen un Nintendo Switch, se les haría un poquito más cómodo jugar en un monitor que en una pantalla un poquito más pequeña. También cabe aclarar algo. Yo hice unas pruebas con Nintendo Switch, con PC y también por aquí van a ver unas pruebas de fondo de pantalla con Xbox. Algo que tienen que saber es que este monitor tiene una frecuencia de actualización de 60 GHz. ¿Esto qué quiere decir? Que si tu consola va a 30 FPS, obviamente no va a utilizar al 100% esa tasa de refresco de 60 GHz. Por otro lado, yo también hice unas pruebas con el Xbox, al menos el Xbox X, que tiene una tasa de actualización de 60 FPS. Entonces, al menos le puedo sacar el provecho a este monitor con un Xbox. Si estamos hablando de que tú tuvieras un Series X, si no mal recuerdo, los fotogramas que te puede inclusive dar el Series X ya son 120 FPS. Eso quiere decir que si tú conectas un Series X, un Series S a este monitor, pues obviamente no es como para que lo aproveches al menos con ese rendimiento. Yo lo que te recomiendo es que lo uses más para cuando viajas, para cuando necesites ampliar un poco tu cero. Algo que también debes de tomar en cuenta al comprarte este monitor es que no estás teniendo una marca de renombre detrás de esto. Prácticamente no estás teniendo un Yaya, no estás teniendo un Asus, no estás teniendo HP de Samsung inclusive. Estás teniendo un monitor que ni siquiera tiene un, digamos así, una marca refutándolo en cuanto a calidad. De hecho, si ustedes van al link en donde yo lo estoy comprando o donde yo lo compré, pues pueden ver que inclusive lo vende una página que se llama Trendy Trek. Que por cierto, tiene muy buenas reseñas, muy buenos reviews y tiene muchas estrellas, pero eso no quita que también te quede la duda de la calidad. Yo lo que te recomiendo es que si tú estás buscando un monitor bueno, bonito y barato, inclusive para ampliar tu setup de trabajo o inclusive tu setup gaming, esta es una muy buena opción. Ya les iré diciendo en un futuro que nos está fallando, si ya tuvo píxeles muertos o si me arrepiento de haber hecho esta compra. Meramente yo lo tengo más como una prueba para mi setup gamer y también yo trabajo a veces en laptop, entonces me hace bastante conveniente el expandir a otra pantalla mi PC. Esto es algo bueno, bonito y barato y que al menos tú puedes transportar de una manera muy sencilla porque te cabe en una mochila y no necesitas llevar gran cantidad de cables. Además de que todos están bastante delgados y bueno, si te das cuenta, no te ocupa mucho espacio. Si te gustó este monitor yo te voy a estar dejando los links en los comentarios y si tú tienes una sugerencia mejor, tienes alguna duda, déjala acá también en los comentarios. Recuerda suscribirte, seguirme y bueno, compartir. Si te gusta esta clase de contenido, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.